hola hola nuevamente estoy con ustedes les traigo un una aplicación para lo que es internet gratis en tu celular lg lead de 680 esta aplicación te funciona más para lo que es whatsapp ya que esta es de plataforma no no pesa mucho y es excelente para para usarla en whatsapp la aplicación se llama your freedom para esto tiene que irte a la tienda de play store play store y lo buscamos como your freedom your freedom buscar perdón vamos a buscar vamos a buscar la aplicación de your freedom y aquí nos aparece esto esta es la aplicación una llave roja para instalar esta aplicación es importante que vayas a la configuración de seguridad de tu teléfono donde dice instalar datos desconocidos ahí le das la opción para que puedas instalar la aplicación ok la instalamos la instalamos ok ahí nos dice que ya la aplicación se ha instalado y el segundo paso el siguiente paso sería abrir la aplicación nos vamos a abrir la aplicación bien yo soy usuario root así que le voy a dar permisos root y le damos a aceptar aquí si no eres root no importa aquí te funciona de las dos formas usuario root o no root para que nos pueda funcionar esta aplicación no vamos a ir a configurar y configurar y la conexión de servidor aquí donde dice ms 8 punto yur le podemos poner 0 5 o 0 o 19 perdón 19 yo voy a quedar con 19 en caso que no les funcione con el 19 ponen el 0 5 y aquí modo de conexión vamos a ir donde dice dns dns en modo de conexión donde dice puerto lo pueden dejar en 53 o bien le pueden dar 80 donde dice ajustes se van a ir donde dice china en esta parte donde dice habilitar cifrado ya viene por default en la aplicación si en caso de que no les venga así seleccionan estas dos dos opciones habilitar rey y habilitar cifrado en la parte de más de abajo de la aplicación viene en modo ftp y aquí vamos a seleccionar pasivo y en versión de ssl vamos a seleccionar versión 2 ssl v2 y donde dice dns dominal vamos a seleccionar la opción 2 número 2 ok hasta ahí vamos bien en hechos máximos vamos a seleccionar como máximo 1000 le pueden poner 900 o pueden ponerle 1000 y en hechos mínimos vamos a seleccionar 4 4 4 4 4 ok ya teniendo todo esto configurado nos vamos en la parte principal de la aplicación y aquí nos presenta todo lo que son los servidores el usuarios de donde estamos conectados cuando se conecta se aparece aquí un splash si digamos amarillo y aparte aquí una llavecita esto quiere decir que está conectado ya lo que es nuestra aplicación y para iniciar conexión le damos aquí importante no tener saldo no tener saldo porque si no te consumirá todo lo que es tu saldo de la aplicación para hacer su trabajo para esto primero vamos a desconectarnos de wifi del wifi y vamos a activar lo que es de datos activamos lo de datos ya está activado y vamos a iniciar conexión iniciamos conexión esperemos que se conecte vamos a esperar que se conecte damos otra vez iniciar conexión iniciar conexión le damos iniciar conexión a veces si se tarda un poco por lo mismo de que el servidor si está un poco saturado pero le hacemos que se conecte que no tarde mucho vamos a iniciar otra vez vamos a iniciar conexión vamos a iniciar conexión iniciar conexión, iniciar conexión vamos a intentarle varias veces ok aquí ya se está conectando como pueden ver ya nos dice cual es el servidor ya nos dice cual es el servidor servidor reino unido aquí la configuración que le pusimos y como pueden ver los datos que enviamos los datos que recibimos aquí nos aparece la barrita y en la parte de arriba les mencioné la llavecita miren aquí está ya aquí está ya la conexión esto ya se está conectando ya está conectado como les menciono nuevamente esto es para usarlo en whatsapp recomendado para usarlo en whatsapp ya que esta aplicación pues no pesa tanto para enviar mensajes y es totalmente gratis esta aplicación es your freedom espero que les haya gustado el vídeo y que les sirva esta aplicación si te gustó el vídeo y te sirvió la aplicación dale una manito arriba una manita arriba nada más y sería todo te lo agradecía mucho y por el momento es todo nos vemos en la próxima